La gente que se reinventa, nosotros aquí le damos la oportunidad para que echen para adelante. Mire, Anis Candy Box. Anibelis Rodríguez es una joven de 23 años, madre de dos hermosos niños, que hace seis meses atrás tuvo una idea en su cabeza para generar un ingreso extra y salir adelante con sus pequeños. Le comentó a su hermana y comadre quienes le dieron su apoyo, así que lo que fue fue una idea que hoy es un negocio local, cajas de dulce de todos tamaños para actividades, cumpleaños, aniversarios o solo para regalar a una persona especial. La puede conseguir en Facebook y en Instagram, así mismo. Ahí, ¿dónde está? Mira, búscalo ahora mismo, denle like, denle like. Oye, esto hace tiempo que yo no lo veía. Por lo menos allá le dicen chuleta. Sí. Mira, Félix, esto le dicen chuleta. Eh, 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 eh. Pero te voy a enseñar. Adolfo, ¿tú sabes lo que son chuletas? En Argentina no había estos conductores chiquitos. Mira, estas chuletas tienen como, como... Tienen en el centro como crema, ¿verdad? Como crema. Caramelo y azúcar. Eh, Félix, mira, tienen como un chocolate. Entonces adentro tienen... Es caramelo y adentro tienen como un chocolate blanco. Y que vamos a una pausa, por favor. Gracias. ¿Sabes? Adolfo, o sea... ¡Gracias! ¡Gracias!